Hola a todos, bienvenidos a mi canal Randy Saves y en el día de hoy les voy a presentar buenísimas ofertas que se pueden hacer en la tienda de CVS para la semana que comienza el domingo 15 de octubre. Pero antes de comenzar, como siempre, gracias por el apoyo al canal. No olviden darle like y con eso dicho, vamos a comenzar. Primera buena opción es en los Oreo Chips Ahoy, tamaño familiar de 12.2 a 20 onzas. Los Honeymade de 14.4 onzas. Los Sour Patch Kiss de 19 onzas. Los Navisco Oreo Halloween Candies de 18.75 onzas. Estarán en promoción que cuando gastas $9 te dan $3 de extra bucks. Siguiente buena oferta es en los Gillette Venus Disposable Razor. Son las rasuradoras desechables, ya sea de Gillette o Venus. Los Gillette Satin Care or Shave Foam or Gel que estarán a precio de oferta compra uno, unos 50% descuento. Aparte, cuando compras dos te dan $3 de extra bucks. Otra buena oferta es en los productos de Tresemme. Dice Annie que estarán a compra dos y te dan $4 de extra bucks. Y menciona que vamos a recibir un cupón digital de $4 menos en la compra de dos. Otra buena oferta son de los productos del cabello de Dove que estarán que cuando compras dos te dan $3 de extra bucks. Aparte, menciona que vamos a recibir un cupón digital de $4 menos en la compra de dos. Así que podría salir muy bien. Otra buena oferta son de los Garnier Facial Care, excluyendo los Sheet Mask y los Wipes, que estarán a compra uno, unos 50% descuento. Aparte, estarán en promoción que cuando compras dos te dan $5 de extra bucks. Otra buena oferta son de los Chic or Skin Timed Rasuradoras Desechables, que estarán a compra uno, unos 50% descuento. Aquí menciona un cupón de $4 y aparte cuando compras dos te dan $4 de extra bucks. Otra buena oferta son de las baterías de Duracell, que estarán que cuando compras dos te dan $5 de extra bucks. Otra buena oferta son de los CVS Health One and Another Beauty 360 Productos Faciales o Loción para las Manos y el Cuerpo, que estarán que cuando compras dos te dan $3 de extra bucks. Buenísima promoción. Otra buena oferta es de los Colgate Total Care or 360 Floss Dip Toothbrushes, los cepillos de dientes de colgate. Que estarán en promoción que cuando gastas $10 te dan $5 de extra bucks y menciona el cupón de $4 en la compra de dos. Otra buenísima oferta es en ciertos productos que estarán que cuando gastas $20 te dan $5 de extra bucks. Aparte, ciertos productos estarán en precio de oferta como los Shampoo y Acondicionador o los Tylers de Pantene, que estarán a $2 por $12. Tenemos los Ninjamas o los Easy Ups que estarán a $2 por $22 y menciona que tenemos un cupón digital. Tenemos los Downy y los Bounce que estarán a $6.99. Los Tide y los Gain, las botellas más grandes, que estarán a $14.99. Tenemos los Charming Ultra 12 Mega Rolls o los Bounty Select a Size Double Rolls que estarán a $15.99. Así que buenísima promoción para estos productos.